Hola, soy Cristóbal Sandoval, químico farmacéutico de la Comuna de Paine y hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus. Como ustedes saben, el coronavirus es un virus altamente contagioso, por lo tanto las principales medidas de prevención son el aislamiento social. Es necesario que la gente no salga de sus casas, que evite de alguna forma de ir a supermercados, bancos, farmacias o plazas, donde son focos de aglomeración y por lo tanto hay mucha probabilidad de contagio en estas áreas. Es necesario que la gente se programe. Si es muy necesario el salir de sus casas, por favor háganlo de forma programada. No es necesario que salga toda la familia, solamente puede salir una persona tomando todas las medidas de prevención, como es el uso de mascarillas, lavado de manos o con alcohol gel en el caso que no se cuente con lavamanos. Otra medida también muy importante es el distanciamiento persona a persona. Como sabemos, el coronavirus puede viajar hasta una distancia de dos metros. Por lo tanto, tomar una distancia mínima de un metro respecto de otra persona nos asegura disminuir la probabilidad de contagio. Por esto mismo, es necesario que yo, personalmente, cuando me dirija a un supermercado, me dirija a un banco, tome distancia de otra persona mínima de un metro. Así disminuyen la probabilidad de contagio. En conclusión, por favor le pedimos a toda la comunidad de Paine y de todas las comunas y la verdad a nivel mundial que eviten salir de sus casas. Por favor permanezcan en ellas porque es la medida más importante para prevenir contagiarnos a nosotros y a los demás. Si vamos a salir de la casa por algo estrictamente necesario, por favor utilizar mascarillas quirúrgicas o mascarillas de confección casera. También al ir a un lugar donde hay foco de aglomeración, al volver a nuestra casa tenemos que obligatoriamente lavarnos las manos y en lo posible ducharnos y sacarnos la ropa y lavarla separadamente. De esta forma nos van a ayudar a prevenir contagiarse a ustedes, a nosotros y a toda nuestra población.